Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Se busca al conductor que el 28 de septiembre atropelló y mató a Christopher González, de 23 años, en City Heights, en la cuadra 5200 de Avenida University. Responsable a bordo de una camioneta, se subió al camellón atropellando a la víctima, quien se disponía a cruzar la calle y huyó. Y todos los días venía a verme. Es lo que extraño de él. Y él tenía un futuro por delante, muchos sueños. Y el que lo mató, se los acabó. Le pido a Dios que lo haga para que pague lo que hizo. La familia aún necesita mil dólares para cubrir los gastos funerarios.